Nosotros estamos exportando la materia prima, ¿no? El talar se exporta el material y eso nos parece importante porque es un recurso que tiene nuestro país, pero entendemos que Argentina tiene que tener otra capacidad de agregarle valor a todo lo que es los productos que hacen el litio y en particular el tema de las baterías, ¿no? Por eso el Ministerio de Ciencia ya está trabajando con la Universidad de La Plata, con el Ministerio de Defensa y con otro socio, la Provincia de Buenos Aires, para ya tener el año que viene en funcionamiento una planta de producción, una planta piloto de producción de baterías de litio. Nuestra idea ahí es que podamos explorar toda la tecnología para que luego podamos transferir este conocimiento a empresas locales que puedan estar interesadas en fabricar baterías no solamente por el tema de electromovilidad, uno puede pensar en motos, autos, pero acá también hay temas como poder almacenar la energía eólica y la energía solar, ¿no? Y si ya estamos apostando en las energías renovables, bueno, ustedes saben que, digamos, no siempre hay viento, a la noche no tenemos sol y eso se requiere que uno tenga que acumular esa energía en baterías y las baterías de litio son las que más se usan.